Música Te dicen que yo soy un pagamundo Que no tengo rumbo, no sé dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama, mi casa soy, lo que yo prefiero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Ay, yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Y mires dentro de mí, un hermoso corazón Y cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero, yo soy Aventurero, aventurero, yo soy Aventurero, aventurero, yo soy Aventurero, aventurero, yo soy Como a mí Todo me critica, ya mi mal vestido Y sé tantas cosas, que mejor olvido Sin embargo, siempre voy, sorriendo la vida Soltiéndole al mundo voy Aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Hay un lugar para ti, un hermoso corazón Y mires dentro de mí, un hermoso corazón Y cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Y cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Y cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Y cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón ¡Dámelo, rana, dámelo, rana, dame, mambo! ¡Dámelo, 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 rana, dame, mambo! ¡Aventurero nací! ¡Aventurero! ¡Aventurero yo soy! ¡Dámelo, rana, dame, mambo! 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 ¡Para aquí! ¡Con él! ¡Para aquí! 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 ¡Para! 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 Como te extraño, mi amor, porque se ha... Como dice el toro, solo usted lo dice Mi amor Que se escuche fuerte Un poquito más fuerte Ahora sí, que se oiga, dice El dolor Porque sufro Quiero verte Hagamos una cosa mejor Que no levante la mano en este momento Que sea el aburrido de la noche, señores ¿O qué dice? Todo el mundo acento, dice Arriba la mano 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 Baby Mi guate Mi guate Como te extraño, te extraño Amor divino Te extraño, te extraño Amor divino A ti, a ti A ti, a ti Como te extraño, te extraño Amor divino Te extraño, te extraño Amor divino A ti, a ti A ti, a ti Baby Píguate, píguate Píguate, píguate Píguate, píguate 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 Otro dice mamá total Ay que sí, que sí, la loca Ay que no, que no, que sí, que sí La loca, que no, que no, la loca Cuando ella va a la playa ¿Cómo se dice? ¡Mucha ropa! Pero ella no se cansa Y todo el mundo se alborona Cubriendo las caderas Todos abren la bocota ¡Wow, wow, wow! Pero ella no se cansa Cuando le dices la loca Y unos dicen que está loca Y otros dicen mamá solta Y unos dicen que está loca Otros dicen mamá solta Ay que sí, que sí, la loca Ay que no, que no, que no, la loca Ay que sí, que sí, la loca Cáguelo, que no, la loca ¡Rana! ¡Rana botó la cintura esta noche! Mira que figura, eres tan linda Mira que figura, eres tan linda Ay yo no sé que tiene esa mujer Yo no sé que tiene esa mujer Mira que figura, eres tan linda Mira que figura, eres tan linda Ay yo no sé que tiene esa mujer Yo no sé que tiene esa mujer Vaya don Marco Tulio Lo que quiere es bailar Pero con él Rana Con mucho cariño Esta noche Un poquito de Mereque 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 Lo que está bailando Lo que está bailando Una vueltecita Sexy 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 Ay, yo no sé qué quiere, esa mujer, yo no sé qué quiere Ya se casaron Nosotros sí Nosotros ya Son mentiras, continuamos con la música para que sigan disfrutando Con la gente del Rano para que sigan disfrutando, sigan bailando Por supuesto Vamos con la música, vamos con eso para complacer Al estilo de la gente del Rano ¡Viene! Oye, menolaje Para todas las morenitas de la noche Colochitas, cachitas Cerro listo El suéter blanco Yo también voy a chocar Recuerdos de tu partida Todavía yo siento el dolor de mi alma Mi morenita Yo no sé qué te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como argentina Te quieren solamente en mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por ti que solo para ti Mi morenita Y si me quieren solamente en mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por ti que solo para ti Mi morenita No sé qué te puedo ofrecer si te di mi vida No sé qué te voy a ofrecer si te di mi vida No sé qué te voy a ofrecer si te di mi vida No sé qué te voy a ofrecer si te di mi vida No sé qué te voy a ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como argentina Y si me quieren solamente en mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por ti que solo para ti Mi morenita Y si me quieren solamente en mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por ti que solo para ti Mi morenita Mi morenita Hoy te he visto con tus libras caminando Y tu canita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti Estoy sufriendo Colegialas de mi amor 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 Colegiara linda, colegiara, colegiara no seas tan poqueta Colegiara decime que sí, dímelo ya Y esta noche es un honor estar con ustedes aquí Juan Antonio Siga, con mucho cariño Deporte de toda la gente Que como forma el grupo RARA Colegiara, colegiara, colegiara neta, colegiara, colegiara, colegiara no seas tan poqueta Colegiara decime que sí, colegiara, colegiara neta, colegiara, colegiara no seas tan poqueta Colegiara decime que sí, dímelo ya Deja de mirarme, niña yo voy a acercarme Deja de provocarme, chiquilla tú vas a flecharme y no respondo Yo voy a llevarme a la pista de baile y voy a sacarte Voy a confiarte por detrás, voy a agarrarte Yo voy a saltarte y voy a agarrarte lentamente Y que también tú eres como luz de luna Voy a hacer locura, llevo tu aventura De carita de ángel, no seré culpable Si este rico paine, voy a besarte, niña Voy a darte un besito y no serás chiquito Va a ser un beso rico, un beso rico, amor Voy a darte un besito y no de cachetito Va, 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 da un beso rico, amor Te voy a dar Ya me provocaste, pero no dejo de mirarte, no dejo de imaginarte Y ya me provocaste y no respondo Boqueta de chula, como luz de luna Voy a hacer locura, llevo tu aventura De carita de ángel, no seré culpable Si este rico paine, voy a dar a besarte, niña Voy a dar un besito y no serás chiquito Va a ser un beso rico, un beso rico, amor Voy a darte un besito y no dejo de chiquito Va, 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 da un besito, un beso rico, amor Y voy a dar Y si estás bailando, con la mano arriba Y si estás gozando, con la mano arriba Y todas las mujeres, con la mano arriba Todos los caballeros, con la mano arriba Si te gusta la cumbia, con la mano arriba Si te gusta el ritmo, con la mano arriba Si te gusta el momento, con la mano arriba Si bailas con mi gana, con la mano arriba Con él El grupo Óyelo bien, óyelo bien, ¿cómo dice? Y es que sale chula, como luz de luna Voy a hacer locura, llevo tu aventura De carita de ángel, no seré culpable Si este rico paine, me hará besarte, niña Voy a dar un beso rico, un beso rico, un beso rico, un beso rico Y no serás chiquito Hacer un beso rico, un beso rico, amor Voy a darte un besito Y no dejes chiquito La cojo de mi grito Un beso rico, amor Te voy a dar Y la bulla de la gente de ambiente ¿Dónde está la bulla? Mi gente, tenemos unos saludos también por ahí Saludos para Lopecito López Germán Saludos para la mujer comprensiva Ay, qué bonito eso, ¿no? Y a los peques A Eliazar Porog Compal Pepe A Francisco Doctorcito A Cruz Zep Que sincionizan Radio Imperactivo 502 HD Y Radio Cruzando Frontera Llegando a tu corazón A ver si me regala ahí un minutito, Joderito Dice, saludos para Anthony Reno Alfredo Sol Hernández Al Cien Con Radio La Reina Dice por ahí Así que bueno, también tenemos saludos a Juanito Winac De Taca Y a Manuelito de Chiva Están en sintonía A través de Viva Teja Radio Así que Saluditos a todos ellos Muchas gracias Seguimos con la música A los amigos que siguen compartiendo Por supuesto De los diferentes medios de comunicación Esperamos que se reciban bastante bien con nosotros Vamos con más de la música Somos la gente de Rana y YouTube Y ahora sí Para todos los chapines De la noche Chapines Chapines De corazón Chapines Les canto yo Que viva los chapines Chapines Les canto yo Chapines Ay corazón Chapines Les canto yo Chapines A mi chica querida Les canto Les canto Tanto el corazón Porque me siento Que todas las personas Hacen una parte mejor Dice Escúchame la maripa Y también un son Baila Escúchame la maripa Que me ha sido el corazón Y te Escúchame la maripa Cante Y también un son Baila Escúchame la maripa Que me ha sido el corazón Chapines Les canto yo Chapines De corazón Chapines Les canto yo Que viva los chapines San Antonio Sina San Antonio Sica Chapines Lo baila ahora Chapines En el tic-tú Chapines A mi chica querida Le canto Le canto con tal corazón Porque mi gente Con todo su esfuerzo Hace un agua Que me corren Dice Escúchame la maripa Y también un son Baila Escúchame la maripa Que me ha sido el corazón Dice Escúchame la maripa Y también un son Baila Escúchame la maripa Que me ha sido el corazón Y ya llegó El grupo rana Pa' que lo baile de la noche a la mañana Y ahí llegó el grupo Rana Pasándole a mi gente en toda Guatemala Palabra música, muchachas, que chilero está Corrando por el mundo, sonando paz por el mundo Llamando las hojas, porque amereque es lo que toca San Garzón ya lo sigue bailando San Garzón ya lo sigue gozando Para Quípteles El grupo Rana El grupo Rana Y el grupo Rana Y el grupo Rana Y el grupo Rana Chapines Les canto yo Chapines De corazón Chapines Les canto yo Que yo los chapines Chapines Y les canto yo Chapines Aire, corazón Chapines Les canto yo Chapines A mi parte que mi vida le canto Y le canto con tal corazón Porque mi gente con todos los esfuerzos Hace una parte mejor Y que Tente la marimba Y también un sol Baila Que usted se merece Que me sigue el corazón Tente la marimba Y también un sol Baila Que usted se merece Que me sigue el corazón Te me mato Tente la marimba Tente la marimba Tente la marimba Tente la marimba Dímelo Pa' que lo baile De la noche a la mañana Dímelo Dímelo El grupo Rana Pasándole a mi gente En toda Guatemala Tente la marimba 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Linda es! ¡Que linda es! ¡Ay que bella es! ¡Esa no es la linda! ¡Pero qué linda es! ¡Dico de esos con pies! ¡Pero qué linda es! ¡Pero qué bonita es chula! ¡Pero qué bonita es! ¡Pero qué bonita es bella! ¡Pero qué linda es! ¡Y mi corazón! ¡Pero qué linda es! ¡Pertenece a ella! ¡Pero qué linda es! ¡Pero qué linda es! ¡Pero qué linda es! ¡Esa niña hermosa! ¿Quién como tú lo goza ahora? ¿Quién como tú lo goza ahora? Santunga, Santunga, Santunga ¿Quién como tú lo goza ahora? Santunga, 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 Santunga Vamos ahora, báralo, pero báralo Santunga, 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 Santunga ¡Santunga! ¡De la cabeza lo que es! ¡Otra vez! ¡Santunga! Seguimos con este viaje musical Para que siga bailando, que siga cosando ¡Tuca! ¡Santunga! Pasta con pisado, pisado, y pasta con pisado ¡Misa! ¡Y pasta con pisado, pisado, y pasta con pisado, pisado! ¡Se lo ve! El manillo de cosecha se lo hace encargado El manillo de cosecha se lo hace encargado Le dan otra cosa, lo rechazé salvado Le dan otra cosa, lo rechazé salvado Solo quiere tostadas y ni pata no asado Solo quiere tostadas y ni pata no asado Yo quiero que me den tu pescado pisado Yo quiero que me den tu pescado pisado Pata con pisado, pisado y plata con pisado Pisao y plata con pisado, pisado y plata con pisado, pisado José Pina le pone, plantos apis picados José Pina le pone, plantos apis picados Le dan otra cosa, lo rechazé salvado Le dan otra cosa, lo rechazé salvado Solo quiere tostadas y ni pata no asado Solo quiere tostadas y ni pata no asado Yo quiero que me den tu pescado pisado Yo quiero que me den tu pescado pisado Pata con pisado, pisado y plata con pisado Pisao y plata con pisado Pisao y plata con pisado Pisao Y esta noche con mucho cariño Este es el mismito sabor al estilo de Otro día en la casa Hubieron invitado Otro día en la casa Hubieron invitado Hubo comida fina Y no tengo pescado Hubo comida fina Y no tengo pescado Me paré a ti la mesa Y me tenes gustado Me paré a ti la mesa Y me tenes gustado A mí me dan mi pescado pisado Y me dan mi pescado pisado A mí me dan mi pescado pisado Pata con pisado, pisado y plata con pisado Pisao y plata con pisado Pisao y plata con pisado Pisao y plata con pisado Quiero ser Pata con pisado Pisao y plata con pisado Pisao y plata con pisado Un, dos, tres Pura con pisado Un, dos, tres Pura con pisado Patacón, Patacón, Patacón Patacón, 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 Patacón Patacón, 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 Patacón Oye, padre, quiero turisco que bonito es Oye, padre, quiero turisco gozado otra vez Cuidado, mami Que es el mío Y esta noche, ahora sí, son él El grupo, el grupo Suma panza, mamáe Sama panza, mamáe Sama panza, mamáe Sama panza, mamáe Si vas a bañar pa'len que, tienes que moverte bien Si lo te dice la gente, oye tú desde donde eres Zamba, zamba, zamba pare, que zamba, zamba, es Zamba, 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 que zamba, zamba, es Oye, pa'len que erotisco, qué bonito es Vaya pa'len que lo hayz un costo a tu mujer El grupo, el grupo El grupo, 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 el grupo El grupo, el grupo, el grupo El grupo, el grupo El grupo, 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 el grupo, el grupo Música El grupo, el grupo Música Música Oye Música 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 No puedo vivir sin ella, no, no No puedo vivir sin ella, no No puedo vivir sin ella, no, no No puedo vivir sin ella, no, no No puedo vivir sin ella, no, no Cada día paso en mi corazón, de mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo se dice? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Es una nena, mi secretaria ¡Muy, mamita, que yo contigo sigo! ¡Ranificando! ¡Ranificando! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Ranificando! ¡Ranificando! Oye, Mesa Un poquito de Cadera, 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 cadera Oye, cariño Para toda mi vida gente, me encanta la gente Rana Y el grupo El secretario que quiero yo No puedo vivir si no me das amor Cada día me da mi corazón El secretario Como se dice Como camina Como trabaja Es una nena Secretaria Como se dice Como camina Como trabaja Es una nena Secretaria Cone Cone La, 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 la Desacobones Música Desde la capital el maestro, Koki Villegas en el piano Antiguo Guatemala presente con Edilson, consintiendo el bajo Música Oye, el lupo rana que ya llegó, que ya llegó Música Un poquito violento Ay mamita, que dulzora, ay mamita, que dulzora Mueve, mueve, suavecito, mami dame un besito Mueve, mueve, suavecito, mami dame un besito Pero aquí, en la boca, en la boca, mami en la boca Mueve, mueve, suavecito, mami dame un besito Mueve, mueve, suavecito, mami dame un besito Ahora sí, nos vamos con este viaje musical, a ver quién recuerda de estos temas Uno, dos, tres, dale Música 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 Una chica, vino del campo, y buscaba, diversión Música Esa chica, vino muy sola, es muy linda, te gusta bailar Música Música Esa chica, baila soja, esa chica, baila rumba Esa chica, baila soja, esa chica, baila salsa Música Música Mira nena, tu cuerpo nena Música 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 Esa chica baila de tono, busca el ritmo que empieza a bailar A ella lo hace con mucho fin y ella tiene maquia, da todo de sí Yo quiero no, yo quiero más, yo quiero, oh baby Yo quiero rumba, yo quiero soja, yo quiero Esa chica baila soja, esa chica baila rumba Esa chica baila soja, esa chica baila salsa Tira nena, tu cuerpo nena Tira nena, tu cuerpo nena Y esta noche para San Antonio Sica, la orquesta de Rana, músicos guatemaltecos y profesionales de nuestro director es señor Marco Tulio Girón Soler, 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 baila y mueve el cuerpo La chica gira al bailar y mueve el cuerpo Y gira más, más, más y más de más, más y más Y gira más, más, más y más y mueve el cuerpo ¡Santé! Gira al bailar y mueve el cuerpo La chica gira al bailar y mueve el cuerpo Y gira más, más, más y más, más, más Y gira más, más, más y mueve el cuerpo Ok mi gente linda Antes de continuar Ya que vemos focos todavía Pero la vamos a pasar muy bien Queremos escuchar ¡Una bulla fuerte! Saludos con los homos de esta noche Gira al bailar y mueve el cuerpo Co-co-co-co-co-co- colombia ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy venimos a cantar con mucha alegría Esa música es sabrosa de la tierra mía Hoy venimos a cantar con mucha alegría Esa música es sabrosa de la tierra mía Desde el no se podía bueno Todos lo vienen bailando Pero en los últimos años Hoy venimos a cantar con mucha alegría Esa música es sabrosa de la tierra mía Hoy venimos a cantar con mucha alegría Esa música es sabrosa de la tierra mía En Puerto Rico y Aruba Hay a mi corazón Todos lo vienen bailando Por eso estoy entregado En Palma y Guatemala Honduras de Salvador Este ritmo está pegando Se baila mejor Oye, sabor, 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 ¡dice! Saca a tus parejas Saca a bailar Saca a tus parejas Saca a bailar Porque ellas también Quieren disfrutar Porque ellas también Quieren disfrutar Invita a tu prima Invita a tu hermana Invita a tu prima Invita a tu hermana Y ven a bailar Con la gente de enanas Y ven a bailar Con la gente de enanas ¡Mambo! ¡Dame ese mambo! Saca a tu pareja Saca a bailar Saca a tu pareja Saca a bailar Porque ellas también Quieren disfrutar Porque ellas también Quieren disfrutar Invita a tu prima Y mi santa hermana Invita a tu prima Y mi santa hermana Y ven a bailar Con la gente de enanas Y ven a bailar Con la gente de enanas Saca a bailar Saca a bailar Saca a bailar Oye Vamos a dar unos saluditos Por ahí también Que teníamos pendientes Con mucho gusto Esta es la hora De los saludos Ahora cuchicucho Eso dice Saludos a Taizo García Y Francisco García Patrocinador de Radio La Voz Ranchera FM Así que saluditos Para ellos Muchas gracias Tenemos por ahí algo Iván Stillo Señores presentes Dice Los esperan El 26 de agosto Allá en la terminal De buses De Pajabol Pajabot Así es verdad Pajabol Pazajot Pazajot Pazajat Allá los esperan Dice Va a haber musicón Va a haber de todo 26 de agosto Con los caminantes Por ahí dice Ahora sí Continuamos con la música Para todos los maestros Y colegas De la Maya Excelsior Muchas gracias Un saludo muy especial Los admiramos mucho Mucho Yo les bendigo Vamos con esto Mucho talento hoy Por acá Mi amiga Cecilia Mi amigo Diego Leila Mi amiga Si tiene a su novia esta noche Dígale que la ama mucho Abrásela Si tiene a su esposa aquí Abrásela mucho Y si esta noche se enamoró Y si esta noche se enamoró Róbele un besito entonces ¿Ok? En la voz de Juan Ejero Al estilo de la gente de Rana Deja que sale Deja que sale Este berequito sabroso No puede haber No puede haber Donde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber De gracia semejante De gracia semejante Otra mujer Otra mujer Igual que tú Con igual que emociones Con las atenciones Y con la sonrisa No me definió Con esa mirada Atenta a mi diferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar A brindar Descanado De mi mal humor Con esa mirada Atenta a mi diferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar A brindar Descanado De mi mal humor Y más humor Otra no puede haber Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Ahora estoy En mi lado de ti Y es una cosa Más En mi lado de ti ¡Muchas gracias! Parece claro que ahora estoy en el lado de ti Y es la cosa más evidente ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué pasó ayer? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Anoche salí con los amigos tuve un descontrol ¡No! ¡Me di toda la noche a los tracos! ¡Dígalo! y sin querer tomé demasiado ¡No! ¡Muchas gracias! Y por si es que a la casa ya me quemaba el sol No, y vi mujer peleando en la puerta Y no se le tocaba porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de sol, toda grande Dame un tipo dulce, treinta, cuando quiera Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de sol, toda grande Dame un tipo dulce, treinta, cuando quiera Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dale vieja dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, tenga cuando pique el hambre Dale vieja dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, háblame tipo 12, tenga cuando pique el hambre Música Muchísimas gracias por esta noche especial, gracias a los amigos de la Maya Excelsior Los amigos de Miento Fricar y a todos ustedes, muchísimas gracias por esta noche especial Hasta la próxima, gracias Música Gracias, gracias Música 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 Música